Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás entrando en un disco de cascaros y diamantes, entonces puede que para mí sea insignificante. Voy a mirar el disco, pero se pasa bien rico, y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanito. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailarte garito. Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí cervecita en la playa, aunque poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Sería mentira si ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces, no será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes, daría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailarte garito. Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí cervecita en la playa, aunque poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. No hay vida de rico, pero se pasa bien rico. Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos, pa' sacarte yo tengo un poquito, pero es gratis bailarte garito. Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí cervecita en la playa, aunque poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.